La pasión es como un viento, un viento que se convierte en vieja Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar Es viajar sin miedo entre las estrellas y la universidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad La pasión es esa fuerza inmersa que muere toda la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde se ocupa el sol Es para el paciente y la palabra salida Son las almas que se unen llegando hacia la eternidad Nunca desistirá